en este momento. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les presenta la videoconferencia vigésimo séptima del día de hoy, con el doctor y académico Jorge Moreno Martínez. El tema, el riesgo de ser médico en la nueva normalidad. El doctor Jorge Moreno es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, hizo pediatría clínica e infectología en el Instituto Nacional de Pediatría, se entrenó en enfermedades infecciosas en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, profesor invitado de la Escuela Médico Naval de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Pediatría, asesor médico desde hace 20 años en conflictos médicos legales, fundador del grupo de pediatras Masterclass Pediatría Privada Interhospitalaria desde hace 14 años. Así que recibimos al doctor Jorge Moreno. Adelante doctor, bienvenido. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarme y acompañarnos en esta ocasión. este 6 de noviembre. El título de mi conferencia es El riesgo de ser médico en la nueva normalidad. Y como comentaba el maestro Lara Pérez, soy asesor médico en conflictos médicos legales desde hace 20 años, porque vi la necesidad de que cuando el médico tiene algún problema de tipo legal, prácticamente estamos en cero de conocimientos. Los abogados se aprovechan de esa situación y el paciente, obviamente, trata de sacar algún provecho de esta situación. Bueno, esta es la agenda para la noche de hoy, los antecedentes. En esta fotografía aparece, yo diría, uno de los mejores penalistas de la Ciudad de México, el maestro Juan Velásquez. Él me enseñó responsabilidad médica, nos enseñó un grupo de médicos que no es tan fácil firmar una receta, expedir un certificado médico, etcétera, sino todo eso va a implicar una responsabilidad médica ante la sociedad. Los elementos de negligencia, vamos a hablar un poco de telemedicina, las redes sociales, una realidad presente y las líneas finales. Dentro de lo que vienen siendo los antecedentes, es importante que nosotros reconozcamos como maestros, como académicos, que no se esté enseñando en las escuelas de medicina los aspectos de tipo médico legal. He estado en contacto con médicos que están egresando del Nacional de Pediatría, del Federico Gómez, de otras instituciones, y prácticamente se les enseña a hacer todo tipo de procedimientos, pero no se les enseña a no hacer. El no hacer implica tener, precisamente, esa capacidad de dudar antes de un procedimiento, medir los riesgos y, sobre todo, tener una formación en la cual estemos capacitados para poder hacer ese tipo de procedimientos que, de alguna manera, va implícita, precisamente, un riesgo. Este es el caso Oaxaca del 2018 y lo voy a leer en forma textual de uno de nuestros compañeros, un compañero ortopedista, pediatra, regresado del Federico Gómez, y él decía, me acuerdo muy bien de él, todos los días le pienso, me dolió en el alma, ya me sentía triste, ahora con esto me siento más. Recalco, no entiendo nada, nada de leyes, no sé qué hacer, lo único que sé hacer es ser médico, no entiendo nada. Entonces, ahí podemos ver nosotros que tenemos una capacidad, un conocimiento técnico, científico, desde el punto de vista pediatra, en este caso, pero adolecemos del aspecto legal porque nos enseña a hacer una reducción de una fractura, colocación de un yeso, operar una columna, etcétera, pero no se nos enseña nada que, precisamente, son los riesgos que nosotros llevamos implícitos en el quehacer diario, ya sea que nosotros estemos a nivel privado o, simplemente, a nivel de una institución de salud. ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo con nuestros trabajadores de la salud, con nuestros compañeros? Ellos están en un gran riesgo por ser médicos en la línea de batalla. En realidad, ¿se le están dando los medios adecuados, óptimos, para protegerse? Si es así, ¿por qué están falleciendo? Y si no se le están prohibiendo este tipo de insumos, ¿por qué no se está haciendo en forma correcta? Caso Chiapas del 2020. El doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, un médico que se dedicaba a una clínica de COVID-19 a atender a la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El doctor fue condenado porque pidió unos insumos a un familiar y, sobre todo, este paciente falleció. Entonces, él fue acusado penalmente, fue privado de su libertad. Y aquí, entonces, aquí hay dos vertientes o dos escenarios. Yo soy médico, le solicito unos insumos al paciente con el pretexto o causal de que no está el recurso en el hospital y, entonces, el paciente en este caso fallece. ¿Qué hubiera sucedido si el familiar, en este caso, no lo demanda porque el paciente se salva? Entonces, ahí tenemos que ver la óptima, la óptica en que el resultado es el último que cuenta. Yo puedo ser un excelente pediatra de cualquier especialidad durante 40 o 50 años. Pero el último paciente que yo llegue a ver y en el cual llegue a tener algún problema, todos esos 50 o 40 años de ejercicio se van a la basura. ¿Por qué? Porque eso no va a contar para nada. No me va a contar para nada si estoy certificado, si pertenece a la academia, si soy de una institución privada o pública. Se nos va a juzgar como cualquier ciudadano que comete un delito o una falta. Y ahorita vamos a ver los causales de demanda. Entonces, a nuestro compañero fue un abuso de autoridad. Esa fue la causal y ustedes saben cuál fue la evolución de nuestro compañero Gerardo Vicente Grajales y otra. Otro caso de agosto de este año. Vean lo que dicen las noticias. Melanie murió tras cirugía de nariz. Acusan de negligencia médica en el hospital español. Tienes que ser muy cautos cuando nosotros leamos las noticias, ver qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Dice, familiares y amigos de la mujer de 34 años protestaron frente al hospital para exigir justicia por la joven que falleció tras ser intervenida por un médico que trabaja en el hospital español. Si ustedes leen los primeros cinco renglones donde dicen Melanie murió tras una cirugía en el español, pues la gente que no es médico se va a espantar y dicen, en este hospital, pues están matando a la gente. Lo que hay que leer, precisamente con lupa, es que estos médicos trabajaban en el hospital, en el español, y no fue precisamente, fue el hospital el que causó la muerte de este tipo de pacientes. Y ahorita vamos a ver cuál fue la causa de defunción de esta paciente. Hablando un poco de historia, porque es importante, el riesgo que siempre ha tenido el médico a través de todos los años, de todos los años y los aspectos de tipo histórico. El código de Hammurabi, escrito en el año 1780 años de Cristo, de 282 códices que representa, nueve, se referían a los aspectos de sanidad, a los aspectos de salud. Y simplemente vean la pena que se implementaba en ese momento. Cortaban las manos del médico. Alejandro Magno crucificaba a sus médicos porque le daba más importancia a sus generales, porque su deseo era obtener riquezas, tierras, etcétera. Aquí se establece el código de Hammurabi, el contrato o pacto, donde se establece precisamente esa relación desde un punto de vista laboral, en el cual se da una consulta, se recibe un honorario, y aunque no está establecido por un contrato o por una firma la relación laboral, se entiende que precisamente yo doy un servicio y ese servicio tiene que ser remunerado. Y se establece el papel del sacerdote en donde se establece lo divino y lo terrenal o el inframundo. Estos son los elementos de negligencia que nosotros debemos de saber cuando tengamos un caso de esta naturaleza. La descripción legal de los cuatro elementos requeridos para una causa de acción por la negligencia es el deber legal. El deber legal se refiere a aquella luna de miel que se establece una vez que nosotros tenemos con un paciente, ya sea un paciente mediático, un paciente de la tercera edad, etcétera, en la cual todo funciona bien y se nos refiere, doctor, usted es el mejor médico de Veracruz o de cualquier estado y me cae muy bien. Pero, ¿qué sucede cuando en un momento determinado se rompe esa luna de miel por cualquier situación? Que puede ser desde una cuestión leve, desde una falla hasta una cuestión técnica o la mortalidad del paciente. Y entonces se refiere al punto número dos, la apertura del deber, esa ruptura que se establece de esta luna de miel y la cosa habla por sí misma en latín, se establece como res ipsa locitud. Y el punto tres y cuatro se va a establecer una reacción de causalidad y daño, en lo cual se está estableciendo que a través de un suceso, de un hecho, de un evento, hubo una causalidad y obviamente se provocó cierto daño en el paciente. Vean los causales de demanda y todos tenemos que ver en algún momento de esto. Puse con mayúsculas el último caso del sanatorio español, con mayúsculas dice no dar la cara. Tuve oportunidad de platicar con los familiares y ellos decían, doctor, la situación está en que los médicos no dan la cara cuando tienen un problema de esta naturaleza. Se nos dice que el paciente fallece, se nos dice que el paciente se complica, etcétera, pero no dan la cara posteriormente. Y esa es una de las cosas que molesta a los familiares cuando tenemos un paciente que llega a fallecer. Otra de las causales de demanda que ustedes pueden ver es la arrogancia, la indiferencia que nosotros llegamos a tener como médicos, el abuso de autoridad que se le catalogó al maestro Grajales en Tuxla Gutiérrez de Chiapas, los cobros excesivos también es una causal de demanda que en México tenemos muy frecuente, las complicaciones quirúrgicas, no se diga más desde el punto de vista de cirugía pediátrica, autopédica, urológica, neurológica, etcétera, y los sangrados de anginas. Hemos tenido casos en que los pacientes se operan el viernes en la mañana y el otorrino o el médico cirujano tiene casa en Cuernavaca o en Acapulco y a las dos o tres de la tarde se va. Este es un abandono del paciente que nosotros no debemos de permitir. Si somos médicos, tenemos que operar al paciente y una vez que se haya establecido su posibilidad de alta, se debe de ir. Pacientes que hemos tenido consagrados de anginas en los cuales el médico abandona el paciente y una de las situaciones que más molesta a los familiares es precisamente eso y en ocasiones han llegado a aparecer estos pacientes por una cuestión de anginas. La documentación deficiente también se menciona, las garantías no cumplidas. Uno de los errores de nosotros que tenemos como médicos es precisamente que garantizamos los servicios que vamos a dar, que los vamos a curar. Entonces yo le digo a mis alumnos, a mis compañeros, no tenemos que decirlo, vamos a curar porque eso no puede existir. Siempre va a haber algún tipo de complicación que se llegue a presentar y entonces esa garantía no se está cumpliendo y estamos nosotros fallando. Nosotros mismos estamos poniéndolas al cuello por no cumplir con eso. Otro causal de demanda son los errores en el diagnóstico. Es una causal bastante frecuente porque no sabemos precisamente la enfermedad que llegue a tener el paciente y entonces eso obviamente pues va a traducirse en una mortalidad. La pésima relación y comunicación médico-paciente. Causal de demanda. Ustedes dirían, es que yo sí les digo a mis pacientes, me comunico con ellos, pues la verdad es que no lo hacemos y precisamente por eso nos demandan. Incumplimiento de las órdenes y obligaciones de diagnóstico y obviamente la muerte del paciente. Dentro de la medicina que se está llevando a cabo es la famosa medicina, la defensiva. En el manejo de la práctica en medicina son las famosas CES. La calidez, la calidad, la confianza, la comunicación, el cobro adecuado que se le haga al paciente. Siempre tenemos que tener el consentimiento apropiado de cualquier procedimiento de acuerdo con los estándares de atención y repito, riesgos razonables. Me llega el caso de un paciente de un hospital pediátrico a la Ciudad de México. El causal de demanda fue que picaron ocho veces a su paciente para ponerle un suero. Porque se le dijo que se le iba a poner una venoclisis, firmaron, pero jamás se le dijo que podíamos fallar en el intento de poner una venoclisis. Y salió barato. Porque si nosotros le advertimos al paciente que muchas veces a los familiares no es posible poner una venoclisis por la situación que llegue, él lo va a entender. Pero si nosotros no lo decimos, precisamente ahí entonces estamos evitando el tipo de comunicación y entonces nos demandan porque estamos picando, porque fue la causal, demasiadas veces a nuestro paciente. La responsabilidad médica es precisamente la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por aquellos actos realizados en la práctica profesional y cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes por incumplimiento de los medios y o cuidados adecuados en la asistencia de un paciente, pudiendo adquirir a veces relevancia jurídica. Ejemplo, la omisión de pautas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad, ya ves una gastroenteritis, una neumonía, etc. Y eso es lo que se nos olvida, que el médico tiene esa obligación de dar cuenta ante la sociedad por todos los actos que nosotros realicemos todos los días a nivel privado o a nivel institucional en nuestra práctica profesional. De acuerdo al fuero, es importante que nosotros sepamos que hay dos tipos de responsabilidades. La civil, que deriva de la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados al paciente y que muchas veces es difícil poder decir cuánto vale una vida. ¿Cuánto puede quedar satisfecho el paciente o nosotros mismos como pacientes cuando tenemos la pérdida de un familiar, de un amigo, de un conocido? ¿Cuánto le podemos decir al médico que nos dé? ¿100 mil pesos? ¿15 mil pesos? ¿Un millón? Es difícil poder decir eso. Y entonces ahí precisamente tenemos que llegar a un arreglo antes de que esto pase a una causalidad de tipo penal. Y la responsabilidad de tipo penal va a surgir del interés del Estado y los particulares interesados en sostener la armonía jurídica y el orden público. Por lo que las sanciones, en este caso a las penas, son las que impone el Código Penal, como sería el caso de los compañeros que les comenté en un principio, prisión, reducción, multa o simplemente la inhabilitación. Uno de los principios rectores del derecho procesal es que quien reclama un daño debe probarlo. En el campo de la responsabilidad médica se traduce que es el paciente que demanda exigiendo una indemnización. Y el mismo paciente debe acreditar que el acto médico se realizó vulnerando la Lex Artis. Entonces, yo como médico le tengo que decir a mis estudiantes, a mis residentes, hay una responsabilidad médica, tienes que saber la famosa Lex Artis. Y la Lex Artis se refiere a aquel conjunto de procedimientos, de técnicas y reglas generales de la profesión médica, que acudiendo a los exámenes de análisis para fines de diagnóstico y a los medios terapéuticos en uso. Es lo que nosotros utilizamos cuando solicitamos radiografías, estudios de laboratorio, tomografías, a un paciente, para precisamente un medio terapéutico y que va a existir una relación de causalidad en el acto médico o omisión del mismo y el daño alegado. Entonces, todo eso se tiene que conjuntar de acuerdo a los cuatro puntos causales de demanda, las negligencias de tipo médico. Vean, la culpa médica. La definición es una infracción a una obligación preexistente fijada por la ley o por el contrato, como estaba yo comentando. Puede haber dolo. Hay intención deliberada, es decir, cuando la previsión del resultado como seguro no detiene al autor. Un aborto, un certificado falso y la responsabilidad es plena. El maestro Juan Velázquez nos decía, ustedes son muy dados a dar certificados falsos por cualquier situación. Eso es una culpa médica y hay dolo. Y en el caso de la culpa, falta necesariamente la intención de dañar, pero están los siete pecados capitales, que es la negligencia, la desidia, la impericia, la falta de precaución o de diligencia, el descuido o la imprudencia, que va a producir un perjuicio a otro o que frustre el incumplimiento de una obligación y debe ser imputado aquí en la causa. Yo les digo a los residentes, no hay ningún médico que estudie medicina o que ya esté trabajando, que actúe con dolo en este caso. O que sea, la mayor parte de las veces puede ser una cuestión de tipo culposo. Y los casos fortuitos son los hechos, son extraños al médico, ocurren por azar, suerte. Un terremoto que ocurre en un hospital, hay fallecimiento del paciente, de los médicos. Es un caso fortuito, es una culpa médica, pero ahí no hay ninguna cuestión de causal para el médico. Y las culpas. Puede ser una culpa inconsciente, consciente y una culpa profesional. Y la culpa consciente es la falta de previsión de un resultado típicamente antijurídico que pudo y debió haberse previsto al actuar. Ha obrado con negligencia o imprudencia, pero no imaginándose el resultado delictuoso de su acción. Y la culpa consciente es la previsión del resultado típicamente antijurídico, pero que se puede evitar. Consecuencia, prevé el resultado de su acto, pero confía en que no ha de producirse. La esperanza de que el hecho no ocurrirá y la diferencia del dolo. Y la culpa profesional, que es lo que sucede con los médicos. Cuando se han contravenido las reglas propias de una actividad, o sea, hubo falta de capacidad, de imprudencia, negligencia y doneidad. Entonces, aquí ya estamos viendo las culpas y sus características. En esta diapositiva está el doctor Murray, que fue el médico de Michael Jackson, y toda la situación que ustedes ya conocen. es una negligencia médica, es un acto o omisión por parte de un proveedor de asistencia sanitaria. Puede ser un médico, puede ser una persona de laboratorio, de rayos X, enfermero, enfermera, camillero, o por cualquier situación, cualquier trabajador de la salud, podemos incurrir en una negligencia médica y que se va a desviar de los estándares aceptados en la comunidad médica y que va a causar alguna lesión al paciente. Entonces, cualquier acto o omisión del trabajador de salud y que cause alguna lesión, eso se determina como negligencia médica. Y error no es lo mismo que negligencia. La negligencia ocurre no solo cuando hay un error, sino cuando el grado de error excede la norma aceptada. Yo me puedo equivocar en la dosis de un medicamento siempre y cuando no le causes la muerte al paciente. No pasa nada, es un error. Pero si me equivoco en la dosis, ocurre la defunción del paciente, pues obviamente que es una negligencia médica y causar el homicidio. El evento adverso es un evento, el evento es un hecho imprevisto que puede acaecer con errores, negligencia, impericia o accidentes como tal. Y la impericia, dice la diapositiva, Dios perdona, de ignorancia no. La impericia es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Es decir, la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de la profesión médica. Muchas veces, les he comentado hace rato, se nos enseña a hacer, pero no se nos enseña a no hacer. Entonces, ahí hay una impericia precisamente para el desempeño de nuestra profesión médica. Y la imprudencia, dice que nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera, la estupidez concienzuda, Martin Luther King. Y la impericia es realizar un acto con ligereza. Es poner un catéter, porque soy muy ducho haciendo ese tipo de procedimientos y lo hago mal. Si las adecuadas precauciones, es decir, la carencia de templanza, moderación, o también la conducta contraria a la que el buen sentido aconseja. Emprender actos inusitados fuera de lo corriente, hacer más de lo debido, implica una conducta peligrosa. Entonces, insisto, hacemos más y eso también puede ser causal de demanda, una imprudencia. Y la hiatrogenia, cuando nosotros ocasionamos un daño en el cuerpo, en la salud del paciente, causado por el trabajo de la salud, a través de sus acciones profesionales, conductas o medios diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos, y que este daño resultado indeseado no le es imputable jurídicamente. Yo administro esteroides a un paciente, le ocasiona un cushing, es una hiatrogenia, jurídicamente no es imputable. Un cirujano que provoca una cicatriz queloide, porque el paciente se puede quejar que la cicatriz se la ocasionó el cirujano, pues esa es una hiatrogenia y no es una causal de demanda, no es imputable jurídicamente. Entonces, tenemos que ser muy cautos cuando estemos escribiendo algún medicamento, un material de diagnóstico, etcétera, porque podemos provocar una hiatrogenia y eso tiene que estar bien establecido en nuestro consentimiento informado. Y la culpa virtual, esto es importante que nosotros, las personas que me están escuchando, lo recuerden. El médico es demandado y es culpable del daño mientras no demuestre él mismo lo contrario, que fue el caso Oaxaca. El médico, en este caso nuestro compañero, Luis Alberto, él decía, yo lo único que sé hacer es ser médico, no sé más, no sé nada de leyes, y entonces es una culpa virtual. Él es culpable del daño mientras nosotros mismos no demostremos lo contrario. Y la pérdida de la oportunidad es otro concepto cuando tenemos un error en el diagnóstico, un diagnóstico tardío, una asistencia tardía en urgencias o en el mismo domicilio del paciente. Otros conceptos, la imprudencia médica. Cuando se demuestra una infracción del deber del cuidado del enfermo, si esta infracción es de notoria deficiencia respecto al comportamiento debido, es igual a un delito de lesiones, imprudencia grave. Y si la diferencia entre el comportamiento realizado y debido es muy escaso, eso se puede catalogar como una falta. Comentando en alguna ocasión con algunos abogados, les comentaba, si yo interno a un paciente por una gastroenteritis y le pasa algo que tenga que ver con enfermería, alguna cuestión administrativa, ¿quién es el culpable? Y me contestaron los abogados, el culpable es el médico porque lo está hospitalizando. Entonces, tenemos que ser muy cautos cuando nosotros internemos a un paciente, tenemos que tener todas las comodidades desde un punto de vista de apoyo profesional para hacer nuestro trabajo, un excelente personal de enfermería, de laboratorio, porque créanme, cualquier situación que se llegue a presentar, no se van sobre el radiólogo o la persona en el laboratorio o la enfermera, se van sobre el médico, que fue el médico el responsable del internamiento de ese paciente. Vamos a hablar un poco de telemedicina en la realidad presente con el COVID-19. Esta diapositiva es de 1924 en la revista Radio News que se tituló Doctor por Radio. Ahí se ve que un médico camina a un paciente a través de un monitor de televisión. Vean que los padres le dicen al niño, abre la boca, abre la boca. Y el médico en ese momento, en 1924, ¿cómo podía saber si era un septococco metemolítico, hicieron una infección por la Ipstenbar o otro tipo de infecciones? Entonces, haciendo una sesión de Focus Group, se les preguntó a 10 médicos, al azar, que qué tipo de antibiótico pudieran dar en este caso y de los 10, 10 mandaron antibiótico cuando alguien pudo haber dicho que el paciente no tenía nada. Entonces, muchas veces nos vamos con la finta de que el paciente está enfermo y en realidad no tiene nada. 1971, la era de los satélites y en 1938 nace Superman en Cleveland, Ohio, y a través de uno de sus cómics también hace una telemedicina para tratarse de comunicarse con Luis Alde. La telemedicina y la atención a pacientes a distancia y ya desde 1988 la Reunición Mundial de la Salud nos dice es la distribución de servicios de salud cuando la distancia es un factor crítico y los profesionales de la salud usan información y tecnología de comunicaciones en el intercambio de información válida para el diagnóstico y tratamiento y prevención de enfermedades o daños. Investigación, evaluación y educación continuada de los proveedores de salud pública en el interés del desarrollo de la salud del individuo y su comunidad cuando la distancia es un factor crítico y los profesionales de la salud usan la información. ¿Pero qué está sucediendo ahorita con esta cuestión del COVID-19? Que los pacientes no quieren ir a los hospitales por el temor de contaminarse. No van a los laboratorios por la misma situación. No quieren ir al consultorio de los doctores que están o estamos en un hospital. Entonces, hacemos telemedicina. Déjenme adelantarles que yo estoy en contra de telemedicina y ahorita vamos a ver el por qué. La telemedicina, por el hecho de no estar el médico físicamente con un paciente, la responsabilidad no se puede delegar a un sistema de comunicación. Se ha visto que si yo la llego a regar, a cometer alguna situación por telemedicina, es una causal de demanda y puedo perder y se duele a la profesional porque me estoy basando en medios tecnológicos y no estoy viendo en realidad al paciente. Pero usted me dirá, amor, es que el paciente no puede venir. Insisto, ahorita vamos a ver las estadísticas de España acerca de la telemedicina. La telemedicina va a ser un servicio que nosotros tenemos que recordar que va a ser remunerado con honorarios previamente acordados, que es un servicio a distancia y que tiene que ser por medios electrónicos seguros y un correo electrónico exclusivo para tal fin. O sea, se tiene que establecer un correo únicamente para telemedicina, no puede ser el mismo correo que tenga la mamá o el papá del paciente o el mismo paciente. Es una solicitud individual, escrita y confidencial y sobre todo que se va a regir por el principio de país de origen. La ética de la profesión médica debe respetarse en la práctica de la telemedicina. Insisto, no por el hecho de que estemos dando una telemedicina a distancia, vamos a tener o más bien vamos a tener un tipo de responsabilidad de tipo médico por las definiciones que les dije en un principio. Vean lo que dicen en España, el maestro Sánchez los ha descrito en su tesis en el 2012, aspectos éticos y médico-legales en la telemedicina a la consulta médica telefónica. El médico será responsable del tratamiento y demás decisiones que se tomen sobre su paciente. El médico es el único responsable. 50% de los profesionales sanitarios ven esta práctica como arriesgado y solo útil en casos muy concretos. 30% lo utilizan y 20% no lo utilizan. 50% lo ven como muy arriesgado porque implica severas implicaciones médico-legales y pueden ser inclusive mayores porque no se está viendo al paciente y entonces estamos nosotros precisamente sobrediagnosticando a nuestro paciente que puede tener algún tipo de daño. Vean, el paciente como eje de la atención en la telemedicina a la mexicana. En la misma sesión de Focus Group se les comentó a los médicos cuántas consultas por WhatsApp das en promedio al día. Pues había desde 15 hasta 20 hasta 3 que los médicos recetamos por WhatsApp. por correo electrónico teléfono consultas de pasillo reuniones sociales ¿a qué te dedicas? Soy médico oye me duele el estómago ¿qué tendré? Será reflujo los mismos velorios te doy el sentido pésame ¿de qué se murió mi familiar? de infarto oye pues no será que yo tengo dolor en el pecho y ahí empezamos precisamente con la telemedicina la mexicana. La relación médico-paciente en la telemedicina hay que recordar jóvenes que va a ser nula no hay empatía médica no conocen al médico y viceversa las famosas membresías que están ahorita mucho de boga nos hablan doctor usted se va a ganar 100 pesos más por dar una consulta a través de telemedicina no hay empatía el paciente no nos conoce podemos poner nuestro currículum ahí vasto extensio pues eso no significa que el paciente nos vaya a conocer esta diapositiva de un paciente que nos mandó ¿qué tal doctor? ¿cómo está? aquí molestándolo algo le picó a Mateo ¿qué podremos ponerle? vean ustedes y si ustedes me dirán ¿qué le vamos a poner? ¿será que está empezando un meningococo? ¿será un piquete de araña? ¿un piquete de mosco? y no falta que le mande algún tipo de remedio local cuando en realidad puede ser algo grave telemedicina si viendo no sé imagínate por video la verdad es esa muchas veces nos equivocamos en los diagnósticos en frente de la cama del paciente y ahora imagínese por telemedicina por la telemedicina no se puede lograr un diagnóstico específico va a ser solamente una herramienta de orientación hola doctor buena tarde perdón por molestarlo quisiera saber su interpretación acerca de la radiografía me siento un poco preocupada le contestamos perdón pero no veo a distancia radiografías no es lo correcto por eso le decía que ya con todo su estudio la veo este sábado o domingo le estoy dando la facilidad a la paciente de verle un fin de semana le estoy diciendo que no es correcto ver una radiografía a distancia porque por correr el riesgo de que tenga algún problema que no estoy detectando y entonces sea una causal de demanda doctor usted no me dijo que yo tenía un tumor usted me dijo que estaba todo normal entonces eso es lo que tenemos que evitar con la famosa telemedicina vean otras situaciones que estamos viviendo actualmente las famosas aseguradoras médicas el riesgo de ser médico quien dice o quien le dicen las aseguradoras médicas cuanto nos tienen que pagar por una consulta por un procedimiento quirúrgico por un apéndice quien les dice a ellos porque en vez de tabuleadores les decimos castigadores porque nosotros tenemos que someternos como profesionales de la salud que estudiamos tantos años para que una aseguradora X nos quiera pagar lo que se le pegue la gana estoy en contra de las aseguradoras médicas las membresías para publicitar al médico te dicen doctor usted va a pagar dos o tres mil pesos al año lo voy a publicitar en todos los medios para que le lleguen pacientes sección amarilla fracasó porque insisto a menos que sea una verdadera urgencia no es un buen medio de publicidad para el médico y corremos el riesgo precisamente de ser demandados porque insisto el paciente no nos conoce y el primer punto en la relación médico conozca nuestra capacidad y sobre todo el tipo de especialidad que tenemos las famosas inmobiliarias hospitalarias el estatus del médico pertenecer a un gran hospital no significa que soy un gran médico y por ahí también se van los pacientes es que el doctor me cobró carísimo la consulta me cobró carísimo los honorarios quirúrgicos nada más porque está en tal hospital membresías para pacientes a precios preferenciales nosotros no tenemos por qué regalar nuestro trabajo yo puedo recordarles a ustedes que cuando ustedes compran una casa o un coche no creo que les digan ah como eres médico te voy a dar un precio preferencial del 50% en el Ferrari que te vas a comprar nadie nos considera a nosotros al contrario más vale no decir que somos médicos porque entonces nos encajan y las famosas redes médicas corporativas las instituciones bancarias o financieras que a través de 100 o 200 pesos quieren que demos una consulta de calidad y se les olvida que podemos tener una cuestión de tipo de salud médica que ellos mismos no nos apoyan inclusive los consejos de certificación jóvenes no nos apoyan en ese sentido porque no tienen esa capacidad económica de poder pagar una fianza entonces es importante que nosotros estemos haciendo grupo como este grupo de médicos unidos que lleguemos a tener un tipo de seguridad llamémosle de tipo de seguridad médica algunos que trabajan en el ISO en el seguro lo tienen pero aquellos que nos dedicamos a la medicina privada tenemos que tener un seguro de responsabilidad médica ante cualquier situación que se llegue a presentar porque insisto ni el mismo estatus hospitalario ni las mismas redes médicas corporativas nos van a proteger en este caso yo he sabido de médicos cirujanos que trabajan en instituciones de redes bancarias son demandados y la institución le dice pues gracias por trabajar con nosotros durante 10 años o 15 pero pues hasta aquí llegó tu trabajo y lo dejan solo en el desierto a los compañeros médicos las implicaciones médico-legales hay que recordar esto las famosas tres T's el hablar el tener tiempo y el tocar importantísimo hablar con el paciente explicarle explicarle a los familiares una de las cosas que yo objeto es que termino de dar los informes a los familiares y me llega la señora el papá viene mi hijo Gerardito que va a estudiar medicina en tres años pero quiere saber qué tiene su hermanito o mi primo que estudia medicina en Estados Unidos y quiere saber qué tiene los informes tienen que ser confidenciales de una sola persona llevar una pluma un papel una libreta anotar y firmar tanto ellos como nosotros de entendido para que después precisamente no se cambien las cosas que usted no me dijo o no me dijo bien lo que tenía mi paciente y mi paciente se murió hay que tener el tiempo para nuestros pacientes me dicen los médicos doctor usted nos dice que tengamos tiempo pero tengo que ver 30 o 40 pacientes en el seguro social desde el punto de vista médico legal me decía el maestro Juan Velázquez dice ¿quién se contrató en el seguro social en el Issste? pues el doctor entonces el doctor es el mismo que tiene que tener esa responsabilidad médica para tener el tiempo dedicación y paciencia para poder dar ese tipo de atención médica entonces esos son los riesgos que nosotros tenemos que estar tomando y de nosotros depende si queremos si queremos seguir trabajando en una institución por la famosa jubilación o queremos trabajar a nivel privado en la cual adolecemos de esa jubilación y sobre todo el touch el tocar al paciente el revisarlo el tener ese tipo de conocimientos científicos tocar al paciente y revisarlo eso lo vimos en la película del doctor Adams de Patch Adams donde precisamente dice que jamás me preguntaron mi nombre me catalogaron con el paciente de infección de vías urinarias etcétera y otra de las cuestiones un compañero pediatra cardiólogo se infartó estuvo en el terapia intensiva del seguro social y dice doctor tú que les hablas a los médicos dile que nos toquen porque jamás me tocaron los médicos me veían de lejos como si fuera un apestado y era un médico como ellos pero con un infarto al miocardio de cuidados intensivos se nos olvida precisamente el humanismo y la cuestión profesional que les tenemos que brindar a nuestros pacientes y más cuando se trate de un compañero médico que tenga una situación de tipo salud las líneas finales entonces existen los derechos del médico y del paciente yo tengo derechos como médico y puedo negarme a darle la consulta a un paciente porque sea un dolor de cabeza para mí por ser un médico o un paciente que siempre trata de sacar ventaja un paciente que no le pague las consultas y también existen los derechos del paciente que es digno de que reciba una atención médica adecuada profesional etcétera entonces existen derechos del médico pero también el paciente me preguntó en una ocasión doctor yo puedo demandar un paciente lo puedes demandar hay causales de demanda siempre y cuando de acuerdo a los alineamientos el paciente esté cometiendo una causa de demanda lo puedes demandar porque lo más fácil es que siempre se demanden al médico pero jamás el médico demanda al paciente que es un dolor de cabeza su conocimiento técnico es primordial pero nosotros somos médicos existe vocación de servicio muchas veces nos dicen es que el médico es mercantilista porque no tiene vocación de servicio señores paren su carro nosotros tenemos vocación de servicio pero no regalamos su trabajo no hay nadie que regale su trabajo excepto el médico y somos profesionales de la salud evite conductas de riesgo las redes sociales la telemedicina el face el whatsapp el instagram todo ese tipo de cuestiones lleva conductas de riesgo conducta telefónica nos hablan un viernes para ayudar a sacar un médico del reclusorio porque recetó una penicilina a un paciente de 70 a 80 años de edad le causó un choque anafiláctico y el paciente falleció entonces el causal de demanda ¿cuál fue? de función ¿quién le ordenó la inyección? el médico ¿a través de qué? de un teléfono el paciente ¿le pagó al médico? no le pagó ¿el médico tuvo que pagar una fianza? sí ¿qué le salió más caro al paciente? pues nada ¿al médico qué le salió? todo su prestigio estar un fin de semana en el reclusorio por aceptar por teléfono y no ver al paciente entonces evitemos esas cuestiones de buen samaritano que sí existen pero que somos precisamente factores de riesgo para cuestionar este tipo de situaciones nuestro mejor seguro de estudiar médica es un trato amable y una sonrisa ¿cuántos médicos en los causales de demanda les comenté? arrogancia indiferencia hay pacientes que nos han dicho doctor es que si usted me manda con el especialista ve la resonancia magnética jamás me preguntó que tenía jamás me dijo por qué viene simplemente me dijo son dos mil pesos ¿usted cree que eso es posible? pues sí hay médicos que así actuamos precisamente porque carecemos de un trato amable y de brindarles una sonrisa a nuestros pacientes señores nosotros somos profesionales de la salud tenemos todas las herramientas técnicas pero también tenemos que tener otros tipos de situaciones como desarrollo humano y esa capacidad de brindar al paciente esa confianza esa empatía que muchas veces se pierde a través de la telemedicina cuente con un apoyo médico legal es mejor tenerlo y no ocuparlo ¿qué sucede con las agrupaciones que proporcionan un seguro de gastos médicos o de profesional médica que no tienen la capacidad suficiente entonces sí tenemos que tener un seguro con una situación financiera que tenga el respaldo económico en una situación de desgracia que nos llegue a suceder el punto número siete el médico hace lo que puede y lo que se puede de acuerdo a las circunstancias caso Chiapas ¿cuántas veces nosotros durante nuestro entrenamiento pues no teníamos penicilina no teníamos un medicamento para la fiebre y le decíamos al paciente señor no lo tengo vaya a comprarlo ahora está prohibido que lo hagamos a sabiendas las instituciones o las autoridades de salud que se carecen la mayor parte de los estados de los insumos adecuados para dar una atención propia y profesional para nuestros pacientes pero eso sí cuando le pedimos algún tipo de recurso al paciente pues entonces eso lo catalogan como uso de autoridad el juez nos dictamina una prisión preventiva y todo el prestigio durante 20 o 30 años se va de la basura por eso el último resultado es el que cuenta y es lo que les vengo a decir como línea final podemos ser los excelentes médicos durante toda la vida pero siempre habrá el último paciente que nos va a dar un dolor de cabeza entonces ¿qué tenemos que hacer? nunca bajar la guardia como está en la epidemia actualmente nunca bajar la guardia sonreír al paciente seguir estudiando seguir preparándose tener esa comunicación que es básica con todos los pacientes para que no tengamos esa situación de que no me dijo qué es lo que tenía y mi paciente llegó a fallecer entonces independientemente de su ideología religiosa les voy a presentar a San Roque es el patrón de los infectólogos él es el primer epidemiólogo y sobre todo que llevó a cabo el distanciamiento social el lavado de manos de no saludar eso fue en el siglo XIV durante la epidemia de cólera él se aísla a una cueva y su perro Rana le llevaba todos los días un pan para que se pudiera alimentar eso es importante para que nosotros veamos esta figura de San Roque que existe en la mayor parte de las iglesias nació en Montpellier Francia en el siglo XIV del orden de los franciscanos y su festividad está el 16 de agosto si usted está escuchando algún compañero de la ciudad de Puebla también en Puebla está la iglesia de San Roque a la cual yo voy una o dos veces al año para poderme desantiguar de todos mis errores que he cometido como médico como ser humano y como persona pero sobre todo para reconocer que hubo grandes maestros en este caso San Roque que hizo precisamente ese famoso distanciamiento social unas preguntas ya para finalizar hay responsabilidad médica por consulta a través de telemedicina inciso A no pasa nada B dependiendo de tus honorarios C si hay responsabilidad médica y D solo si eres médico general entonces inciso A no pasa nada si pasa dependiendo de tus honorarios no debemos basarlo en la cuestión de los honorarios y la respuesta es que si hay responsabilidad médica el cual nosotros debemos consultas a través de telemedicina cuál de los siguientes es cierta en el uso compasivo de medicamentos esta pregunta se las hago en relación al uso de ivermectina al uso de antivirales a todos aquellos la citromicina que se están utilizando en los pacientes con COVID-19 con los cuales a través de estos meses que han sucedido pues algunos se han desechado entonces en un momento determinado podemos utilizar los médicos el uso compasivo de estos medicamentos entonces inciso A se puede usar en cualquier circunstancia médica solo por motivos sentimentales sin responsabilidad del médico y el D inexistencia de tratamientos eficaces para determinadas enfermedades los cuales de las siguientes es cierta en el uso compasivo de medicamentos la respuesta correcta es inexistencia de tratamientos eficaces para determinadas enfermedades entonces decían es que la ivermectina no sirve es que la citromicina no sirve se puede utilizar en cualquier circunstancia médica sin responsabilidad del médico pero sobre todo por la inexistencia de tratamientos eficaces para determinadas enfermedades es la situación que estamos llevando a cabo y por eso está pregonando el uso compasivo de medicamentos en estos casos es correcto el pregunta número 3 es correcto dar consulta por whatsapp si es correcto para no perder al paciente yo les he comentado cuando llego a ir a algún congreso a dar alguna conferencia como asistente que prefiero perder el paciente a perder la libertad he tenido oportunidad de ir en el avión y el médico que está a mi lado les prescribe prácticamente todos los medicamentos a su paciente y le digo oye ¿por qué haces eso amigo? yo me dedico a la acción legal dice para no perder al paciente ¿es correcto dar consulta por whatsapp? si es correcto si me pagan la consulta de la serie de focus group que les estoy comentando de 10 médicos que hacen whatsapp a ninguno le pagan la consulta no por ningún motivo es correcto y si es correcto en pacientes particulares también en la sección de focus group se les preguntó si es paciente de banco le das por whatsapp no mi celular solamente lo tienen los particulares y eso se llama discriminación jóvenes pues la respuesta correcta es ¿es correcto dar consulta por whatsapp? no por ningún motivo es correcto pregunta cuatro y última ¿existe alguna responsabilidad si hay un error de dedo en la receta? no en la pregunta al inciso A no porque todos podemos cometer un error B no pasa nada solo si es consecuencia mortal C si es responsabilidad médica D no es responsabilidad del médico es culpa de la computadora ¿existe alguna responsabilidad si hay error de dedo en la receta? la respuesta correcta que hay responsabilidad médica es lo mismo que administre 200 de ampicinia en los 400 que no pasa nada a que administre yo gilocaina o administre fenilinato o epamino o algún tipo de situaciones tuve oportunidad de ver un caso dramático que le piden a la enfermera que aplique un medicamento lo pasa rápido y el paciente fallece entonces hay responsabilidad médica sí ¿quién fue la culpable? la enfermera pero ¿quién indicó el medicamento? el doctor quienes van al recursorio pues vamos todos ¿verdad? entonces insisto es un trabajo de todos es una cuestión que todos tengamos esta responsabilidad médica de orientar a nuestros residentes a nuestros estudiantes a nuestras enfermeras si están capacitadas o no y no hacer de más porque muchas veces eso le puede costar el prestigio de muchos años creo que es la última diapositiva doctor Lara Pérez perfecto si me escucha el doctor Lara Pérez no sé si el doctor Lara Pérez lo estoy escuchando adelante Rubén ¿me escucha? buenas noches adelante Rubén buenas noches este pues maravillosa conferencia la verdad muy completa muy didáctica muy precisa te felicito realmente pienso que este tipo de conferencias son las que se debe de difundir por inercia por costumbre la mayoría de los médicos consulta por whatsapp por teléfono y como tú dices no se debe de dar yo realmente me siento agradecido por haberte escuchado es una plática maravillosa la verdad que debería de tratar de darlo pues cuando habrá algún congreso en los colegios de difundirlo un poco más porque para mí fue una plática maravillosa te lo agradezco mucho hay algunas otras cosas que en su momento yo podría dar mi comentario oportuno pero dejo la palabra para el doctor Eduardo Antonio Lara muchísimas gracias por la conferencia al contrario gracias a ustedes por escucharme doctor Lara perdón es que he tenido aquí unos problemas técnicos en Veracruz se está yendo la señal de repente pero quisiera saber si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario buena noche de Chihuahua adelante Carlos y nada más felicidades una excelente conferencia doctor Jorge Moreno yo nada más quisiera comentar que en esta nueva realidad no nada más el aspecto legal es el riesgo para el médico en esta nueva realidad sino también el riesgo biológico ya nos damos cuenta cuántos médicos enfermeras han fallecido durante esta pandemia el aspecto psicológico también que hay desgaste emocional pero bueno también el aspecto legal y tanto penal como civil ya lo comentaba usted porque ahorita en esta pandemia sí tenemos una serie de debilidades en cumplir lo que es la norma oficial mexicana el expediente clínico y administrativas pues con esta pandemia también derechos humanos transparencia órganos de control interno han hackeado a los médicos o a los profesionales de salud de los diferentes hospitales públicos o privados y bueno también el riesgo social porque también algunos compañeros han sido maltratados pienso considero que como colegio de médico de cada una de las especialidades de cada uno de los estados debemos enviar a cada congreso cada congreso estatal para que envíen un proyecto o anteproyecto donde se cambien y modifiquen los derechos de los médicos esa es mi opinión y me gustaría escuchar sus sugerencias doctor Moreno en una ocasión me preguntaron que si el médico se podía negar a tener un paciente con COVID-19 yo les dije que sí y alguien me dijo es como si tú le dices a un soldado que no vaya a la guerra le dije el problema con el soldado es que el soldado sabe que tiene que ir a matar o lo mata o va a matar o a que lo mate el médico no va con la intención de matar y si corre el riesgo que lo maten entonces insisto el médico se puede renunciar a ver pacientes con COVID es su derecho es su derecho de salud de beneficio propio y de sus familiares y la otra me preguntan que yo como pediatra puedo ver pacientes de COVID adultos pues va a depender del tipo de institución ante la falta de personal sanitario pues hay médicos hay cirujanos plásticos urológos que están manejando COVID-19 pero por una cuestión de tipo asistencial que se deba pues no se debe pero no hay el recurso humano de poderlo hacer entonces insisto el médico tiene derechos y podemos rajarnos porque es nuestro bienestar a diferencia del soldado que él sabe que va a morir porque va a matar al enemigo entonces ahí tiene que quedar bien claro la posición que enfriamos nosotros los ideales porque insisto una cosa es la vocación de servicio y otra cosa es hacerle ahí al Juan Camanei y al Calimán y entonces tener riesgo para uno mismo y para los familiares es la situación que está sucediendo con nosotros que no se le están dando los insumos aunque digan las autoridades que lo tenemos y los pacientes fallecen y los médicos obviamente también quiere tomar la palabra el doctor Guillermo Milán adelante Memo sí buenas noches estoy acá desde Torreón Coahuila no adelante Memo te escucho sí Jorge antes que nada pues este felicitarte por la plática y en segundo lugar el si hay alguna propuesta específica en relación a los pacientes por WhatsApp que como mencionaste una de las razones es que no quiere uno perder el paciente pero llega un momento en que pues pierda uno pero no hay que dar la plática de WhatsApp porque eso es una costumbre que se va haciendo más y más y más como una cascada tercero a mí me tocó en particular este cuando no siente la confianza del paciente y en este paciente en particular me tocó un internado con una bronconeumonía muy severo y yo sentía que tenía que preguntarle a un médico de Monterrey yo estoy en Torreón para ver si aceptaba ese medicamento y luego que sí entonces yo hablé con ellos varias veces pero en un momento dado hasta que lo dije oiga doctor y se lo vamos a llevar no le dije así como usted tiene derecho a elegir el médico que usted guste yo también como médico tengo derecho a elegir a mis pacientes entonces ya se su niña ya no está en riesgo su vida entonces apartar ya usted puede ir con cualquier otro médico pero conmigo ya no regresa y me funcionó muy bien dos veces me ha pasado eso y me ha funcionado muy bien yo creo que tenemos que ser muy cautos con el lenguaje y sobre todo esa es mi experiencia y básico sí sí creo que ya no me escucha el doctor Memo a ver adelante este doctor Lara Pérez sí bueno creo que hemos tenido algunos problemillas ahí técnicos pero definitivamente dice aquí que le bloquee el video no 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 a ver voy a reactivar todos este adelante doctor si quiere opinar aquí el doctor Isundegui querido Jorge qué gusto saludarte tienen me tienen bloqueado aquí el video no puedo pero bueno no 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 doctor no está bloqueado sí no 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 puedo no puedo abrirlo pero no me importa permítame porque a ver ahora ahí estoy ahí estás Jorge qué gusto saludarte al contrario el gusto es para mí Jorge Jorge yo somos viejos amigos desde hace y por ahí vi a tu mujer sí aquí andamos oye Jorge mira en primer lugar felicitarte yo me uno a las felicitaciones que he estado leyendo y creo que es muy importante algo que tú mencionas la nueva realidad nos está golpeando de una forma estridente y definitivamente una de las cosas que nosotros como médicos tenemos es la total indefensión en las cuestiones legales cuando se trata de ejercer nuestra profesión no como bien mencionaste en el ejemplo del médico ortopedista en tu primer ejemplo es decir zapatero a tus zapatos nosotros nos dedicamos efectivamente a la medicina pero hemos descuidado algo que se llama el humanismo de la medicina y hemos descuidado muchísimo lo que es el juramento hipocrático y el juramento de Maimónides en donde la relación médico-paciente es lo más importante que debe de hacer y debe de existir ese es el deber ser a lo que nosotros nos debemos de dedicar pero desafortunadamente las circunstancias nos han llevado también a ser una situación de intercambio de moneda y como tú bien lo englobas el estatus de estar en un estatus que hace que te sientas superior a los demás y creo que ahí ha estado el error de muchos de nosotros los médicos desde la primaria se quitaron ya las clases de civismo en la universidad hoy por hoy es una carrera de medicina no la medicina dentro de una licenciatura y ahora con la nueva circunstancia sin entrar en cuestiones políticas de incrementar las plazas en una manera bárbara absurda qué clase de médicos vamos a preparar y esta situación quienes nos dedicamos tanto a lo privado como a lo institucional tú bien lo mencionas la institución te abandona y en lo privado te quedas solo y te demandan hasta por lo que no tienes yo creo que Jorge que esta yo felicito mucho al doctor Lara y felicito mucho a la academia nacional de pediatría por este tipo de temas que deberíamos de los médicos de Bogar porque se estén presentando y voy a aprovechar por ahí debo tener tu teléfono Jorge porque te quiero invitar a que des esta plática dentro de mi colegio de cirujanos pediatras del cual soy el presidente y felicidades nuevamente Jorge adelante tengo muchos casos de cirujanos para podérselos presentar en tu evento es el riesgo de ser quirúrgico gracias doctor quiere tomar la palabra el doctor Víctor Manuel Gutiérrez adelante doctor muchas gracias doctor Lara muy amable muchas felicidades por esta sesión doctor Moreno muchas gracias por la plática sin duda muy importante y muy valiosa yo este tengo una pregunta doctor indudablemente la esencia el objetivo uno de los tantos que mencionan de dar estas pláticas es de que muchos somos formadores de médicos y tenemos como una parte importante la responsabilidad de enseñar y de llegar a los jóvenes vi que muchas veces se dijo a los jóvenes me imagino que a los jóvenes residentes porque ya muchos ya no estamos tan jóvenes y la pregunta es en el caso de los residentes hasta dónde llega el grado de responsabilidad de ellos en cada acción que hacen durante ese entrenamiento en el hospital porque a veces se llega a considerar que ellos no tienen responsabilidad porque deben estar siempre bajo la tutela de alguien como dice la ley sin embargo es cierto que durante muchas partes de los ejercicios ellos son las que toman las decisiones y hacen las prescripciones de los medicamentos entonces no sé si nos pudiera aclarar un poco hasta dónde la responsabilidad de ellos hasta dónde llega la responsabilidad de los que estamos supervisándolos o responsables de ellos en los hospitales la responsabilidad es plena entonces que te dedicas a la enseñanza la responsabilidad es plena tanto el médico en este caso el médico el indiciado que comete la falta que puede ser grave o falta leve hasta las autoridades hasta los jefes de enseñanza por eso es importante esto porque muchas veces te digo se les enseña a hacer pero no se les enseña a no hacer y no se les da este tipo de conferencias yo acabo de estar con alumnos de la facultad de medicina de la UNAM residentes de otros hospitales y les enseñan toda la patología quirúrgica la patología pediátrica pues no les enseña nada de medicina legal entonces adolecen de una negligencia médica no saben que es una imprudencia y entonces cuando se ven acorralados no saben a quién recurrir y en el caso de mis presentaciones ha sido porque los abogados no saben de medicina y el médico no sabe nada de leyes entonces yo soy un híbrido que sabe las dos cosas y trato de defender a los compañeros pero muchas veces no es posible porque insisto por los jefes de enseñanza las autoridades no das el medio adecuado para la enseñanza o de plano el médico en este caso el residente cuente que el hilo se rompe por lo más delgado tiene plena responsabilidad y puede ser desde el punto de vista civil o la mayor parte de las veces puede ser de tipo penal pues si tenemos que estar todos en el mismo barco en la misma conducción y orientar a nuestros residentes porque ellos son los médicos que nos van a nos están precediendo a los que ya tenemos más de 60 años de edad entonces insisto con los residentes con los alumnos este tipo de conferencias y no soltarlos de la mano hasta que ellos salgan pero con este tipo de orientación si no se las das van a fracansar y van a tener algún error de tipo legal porque llegan a suceder conforme vayas creciendo y vayas viendo el mayor número de pacientes tanto a nivel privado como a nivel institucional Muchas gracias doctor Moreno y una última pregunta si me lo permiten doctor Lara doctor Moreno aunque no es el tema en este momento pero cada vez hemos visto con mayor frecuencia que en la televisión se recomiendan muchos productos farmacéuticos en este caso si el paciente sigue esas recomendaciones ¿de quién sería la responsabilidad en caso de que hubiera algún defecto secundario? No, en este caso es del paciente porque tú no se lo estás mandando a menos de que tú le pongas que utilice el dióxido de cloro o cosas por el estilo y en una receta firmada por ti pues ahí sí la culpa es tuya pero si es un producto OTC o que sale en la televisión y lo toma y le hace daño tú nada tienes que ver y no es imputable jurídicamente al médico Muchas gracias doctor muchas felicidades y saludos un abrazo de Toluca Muchas gracias doctor Gutiérrez parece ser que el doctor Pedro Tostli quería la palabra adelante Pedro Adelante Pedro Pedro bueno Roberto Pedro Tostli creo que quería decir algo ¿Quieres opinar? No se escuchó Adelante Roberto Sí doctor muchísimas felicidades por su excelente plática pues yo creo que todos estamos inmiscuidos en estos problemas y lo sabemos de antemano yo al grupo hace algunos meses les sugerí que compráramos un seguro entre todos y nos protegiéramos por la situación que estaba pasando y pues todo esto pues prácticamente sabemos a lo que estamos expuestos y nos mueve el corazón y a veces no nos mueve el cerebro hace poco en un congreso aquí de pediatría a mis colegas pediatras les apliqué un cuestionario donde pedía donde les pedía sus antecedentes profesionales y si daban consulta por el whatsapp y pues la mayoría los contestó ¿verdad? y los resultados los pues los cuestionarios ahí están ¿no? y pues sí están medio espectaculares las respuestas pues todos yo creo que a todos los que a todos los que les puse el cuestionario todos respondieron que sí daban consulta algunos muchos algunas pocas algunos no tanto pero pues ahí están los resultados no no continué no hice el trabajo no lo completé pero pues los resultados ahí están pero eso lo hacemos todos los días todos los días hacemos estas cuestiones de utilizar el teléfono para dar consultas y estar con los pacientes yo ocupo el teléfono desde hace muchísimos años o sea yo tengo 32 años de pediatra y que yo recuerdo desde siempre lo he utilizado es más y pensaba sugerirle al seguro social que pusiera teléfonos contestados por médicos porque a veces son preguntas muy sencillas que requiere un paciente que uno pues lo puede ayudar de cosas sencillas ¿verdad? tiene problemas le dice vaya usted al sanatorio vaya usted al hospital vaya usted a través de urgencias vaya a haber un médico que esté disponible para ver al niño o al paciente pero pues son cosas que todo el tiempo las estamos viviendo pero pues a veces nos mueve el corazón pero como usted dice hay que tener la mente fría pues para no andar haciendo cosas que nos pueda perjudicar en un momento dado y si es cierto no importa que uno tenga 50 años de médico el día que le toque a uno pues le va a tocar y lo va a retirar del trabajo doctor muchas gracias por su plática muy amable buenas noches muchas gracias muchas gracias por tu comentario creo que es un comentario que muchos tenemos que hacer en los tribunales estamos llegando casi al final yo quisiera pedirle al doctor Jorge Moreno si quiere darnos un mensaje de verdad todos los médicos que nos dedicamos a la consulta institucional o privada tenemos que tener un seguro de responsabilidad médica no dar consultas por whatsapp yo quiero que ustedes le hablen a un abogado un viernes y les digan que tiene un familiar por no decirles ustedes detenido por esta situación y a ver si por whatsapp lo logran sacar del reclusorio de la delegación ninguno lo va a hacer ninguno entonces nosotros no tenemos por qué pecar de lo mismo doctor nosotros tenemos que ser fríos en ese sentido y no poner en riesgo nuestra libertad créanme que yo estoy en contra de los médicos que prescribieron el teléfono prefiero perder al paciente que perder mi libertad prefiero perder mil pesos o trescientos en la consulta pero no pagar fianzas por uno o dos millones de pesos por mi libertad y es algo que los médicos no hemos entendido por qué las aseguradas nos van a dar mil pesos por un apéndice y por qué nos van a demandar por un millón de pesos por esa cirugía entonces nosotros tenemos que ser fríos en ese sentido y tener el pensamiento de los abogados te voy a cobrar por hora te voy a garantizar obviamente te comillas los resultados que muchas veces los abogados fallamos en ese sentido pero sí ser un poco fríos en ese sentido tenemos vocación de servicio sí pero no que no abusen de nosotros los pacientes las autoridades hospitalarias y las mismas aseguradoras que no abusen de nosotros tenemos tolerancia pero no tanta ¿vale? ese sería mi comentario final muchas gracias doctor fonte moreno martínez por su explica a título personal yo diría que me ha dejado reflexionando mucho acerca de mi profesión a más de 45 años de médico y de todos los peligros a los que me he enfrentado a toda la ignorancia que acumulo en cuestiones legales y en estos momentos de mi vida me hace pensar que a producir la pandemia que somos muy mal pagados muy mal comprendidos y que no se entiende cómo es posible que nos tengan con salarios no es un problema nada más de México se quejan en España se quejan en la tierra se quejan en Suecia se quejan en muchas partes del mundo creo que en general la medicina con esas cualidades tan especiales de tratar a las personas en las que se involucran cuestiones de tipo bioético o cuestiones de tipo social cuestiones de tipo emocional etcétera yo creo que amerita otro tipo de plática para hablar otros aspectos en relación porque es algo complejo de todos los días en los que estamos hablando te agradezco mucho a título personal y te doy las felicidades y nos vemos en la próxima videoconferencia en ocho días muchas gracias buenas noches saludos a todos y muchas gracias por escucharme bendiciones gracias no